Y digo, ¿a vos te parece que podemos armar esto? Me dice, sí, tenía, no sé, tenía parte de la trompa, le faltaba la caja, no tenía motor, no tenía interior, no tenía tablero. Bueno, y así empezamos. El motor era de 230, lo llevé a 250. Le puse escape todo a ser inoxidable, con múltiple, todo de 3 a 2, 3 a 2, y después fui con un caño para atrás todo a ser inoxidable. La camioneta la compré hace 5 años, yo tengo algunos autos clásicos y quería una camioneta. Bueno, todo se ocurrió porque había una camioneta y todos les ponían nombre de mujer y yo tengo una hija y quería armar una camioneta para ponerle el nombre de ella. Así que bueno, me recomendaron a Ezequiel de Tanen Classic Car, lo fui a ver. Y le dije lo que quería, me dice, mirá, hay una en venta, pero hay que hacerla toda nueva. Bueno, en la semana nos reunimos, hoy es mi amigo, mi hermano. Y bueno, la fuimos a ver y digo, ¿a vos te parece que podemos armar esto? Me dice, sí, tenía, no sé, tenía parte de la trompa, le faltaba la caja, no tenía motor, no tenía interior, no tenía tablero. Bueno, y así empezamos. Nos llevó dos años y medio y acá está el resultado. El proceso de la camioneta del día que llegó al taller, Ezequiel se hizo cargo, me iba diciendo, y entre los dos la fuimos diseñando. La camioneta se llama Rocío, por mi hija, y le dije, hacé la bonita y hacé la fina. Y bueno, y fuimos más que nada de que sabe ser. Yo opiné sobre el color, los colores tapizados, el color de la camioneta, pero la parte mecánica la hizo todo él. Se compró un motor cero kilómetros, se compró caja nueva, ruedas, se hizo todo a cero kilómetros. Mi hijo más chico hace filete porteño y el profesor de él hacía filete, hacía bistripping y se le ocurrió hacerlo y vino y me regaló ese detalle. Yo tengo un galpón que tengo algunos autos, pero la camioneta la tengo en mi casa generalmente y la uso bastante. Y si la presto, no, la manejan mis hijos más que nada. Mis hijos, algún amigo, ellos sí la manejan, pero conmigo al lado. El color lo decidimos mirando en internet, había un dibujo en internet, se lo llevé a Ezequiel y fuimos a la pinturería. Y bueno, estuvimos un par de horas ahí charlando para sacar el color. Mismo el tapizado, se hizo un cuero de zapato. Al principio nos parecía muy loco el color del tapizado, pero después quedó muy bueno. Y la combinación de los colores más que nada, la fuimos charlando con Ezequiel. Se hicieron las ruedas a medida y me da mucho placer, me da mucho placer salir a andar. La uso bastante, la gente te vuelve loco. Uno que arma estos autos le gusta que la gente lo mire. Entonces la gente lo mira, te pregunta dónde la parás, se sacan fotos, te la piden para... Ha estado en un par de programas, en un par de publicidades, pero me da mucho placer salir a andar. Hay días que llego a mi casa a la noche y después la pongo en marcha y me dan una vuelta. La camioneta está toda modificada. O sea, lo único que tiene de originar la camioneta es la carrocería. Después el motor, la transmisión, el rodado, está todo modificada la camioneta. Está toda modificada. Y tiene el andar de un auto cero kilómetros. Lo que tienen estos autos es el proceso de restauración, lo más lindo. Buscar los repuestos, una vez por semana en el taller. El asadito de los miércoles, cuando íbamos al taller para decidir qué le agregábamos, qué radio le poníamos, qué tapizado le poníamos. Eso hizo una amistad con Ezequiel. Y hoy en día estamos armando otro auto más. Y lo más importante de la restauración de estos autos es los amigos, el asado, el buscar el repuesto, el encargar tal cosa que la lucecita. Eso para mí fue lo más importante de la camioneta. El tema mecánico de la camioneta es lo más importante que le hicimos. Fue traer de afuera un motor cero kilómetro y una caja TH350. El motor es un 5.7 litros, 350 pulgadas cúbicas con 290 HP. Y el combo ese en esta camioneta quedó bárbaro. Es un combo muy utilizado y que la verdad que da un desempeño en ruta y en calle muy lindo. Es un 350, 290 HP, todo con radiador de aluminio, poleas de aluminio, bomba hidráulica. El auto tiene cremallera hidráulica para una mejor dirección. Y después todos los periféricos son todos nuevos, bomba de nafta, bomba de agua, alternador, bomba hidráulica, tapa de válvula. Tiene un múltiple de aluminio también de la marca Edelbrock. Ergap tiene los separadores de cable de bujía, también son accesorios que se venden. Y tenemos un scoop arriba del carburador Edelbrock que le pusimos. Y después en lo que es el vano motor tenemos también un tacho para el líquido refrigerante. Y bueno, también se cromó el servo, se puso una bomba doble circuito de freno. Es una camioneta que está bastante completa de lo que es equipamiento de mecánica, sobre todo. En el interior, como pueden ver, tenemos un interior totalmente original de época. En el cual, por diseño nuestro, decidimos hacerle un corte de color. Dejarle el color de carrocería que decidimos en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, tratando de combinarlo con todo lo que es la columna y el asiento. El cuero utilizado es un cuero de zapato, una curtiembre argentina. En el cual también le hemos puesto hasta insignias en el respaldo. Para que quede algo más prolijo y más lindo. Después le pusimos una selectora de caja automática en el volante. Y después, todo lo que ven en la camioneta es todo original de época. Pero o restaurado o traído de afuera nuevo. Tanto sea las perillas, tiene radio con bluetooth americana. Tiene el comando de calefacción. Todo como viene original. Hemos adaptado un tacómetro de la marca Moon. Y un freno de mano de pedal de una Chevrolet Blazer más moderna. Y después, todo lo que es el velocímetro y etcétera. Está todo hecho y restaurado por nosotros. Lo que es la caja de carga, como en toda la camioneta, la verdad tiene bastantes modificaciones. Arrancando por el guardabarro de aquel lado. Que lo cortamos para meterle la rueda de auxilio. Como el diseño que copiamos de fotos de internet. Al tener rodados tan grandes atrás, tuvimos que acoplarle estos guardabarros que originalmente no vienen. Esto viene plano. Y con ruedas más finitas. De 600 por 16. Al ensancharle el rodado tuvimos que agregarle esto para que no toque la rueda contra el lateral de la caja. Después la madera utilizada es una madera de guayubira. La cual fue ilustrada y pintada y laqueada por nosotros en el taller. La camioneta tiene el chasis original hasta la altura de la cabina, más o menos. Y de ahí para adelante tiene una araña de Chevrolet Chevy. También reformada. Con espirales a medida. Porque le pusimos ruedas de 18 pulgadas. En vez de las 600 por 17, que son las originales. Las ruedas están hechas a medida. Pintado el centro en concordancia con el color del pinstripping que decidimos. Y tenemos cuatro tazas del estilo original. Caños de escape de acero inoxidable con una electroválvula. En la cual podemos dejar el sonido del motor libre o lo podemos hacer silenciado. Lo mejor de la camioneta fue eso. Fue conocernos, hacernos amigos, que nuestras familias se conozcan. Ir a escuchar jazz. Ir a los cumpleaños. La verdad que con Guille tenemos una amistad real. No es solamente un dicho. Desde que arrancamos la camioneta desde el día uno, siempre uno se puso a disposición del otro. Y eso sigue hasta hoy en día. Así que nada, yo agradezco que haya confiado en nosotros y que le guste el resultado. Esta es de 1966 y es la C10, la que vino después de la Apache. La Apache se hizo hasta el 61 y después ya salió la línea C10. Y esta es nacional, C10 nacional. Mirá, esto es un proyecto que lo empecé en el 2016 y lo terminé a los cinco años y medio, más o menos, me llevó. Es algo que no empecé de la nada. Era una camioneta que la traje de Santa Fe. Completamente original estaba, pero bueno, muy, muy desgastada. Era una camioneta de campo, una camioneta de granero. Y se hizo un trabajo largo. Además que no hay muchos talleres que se quieran dedicar a hacer esto. Y bueno, yo más o menos toda mi vida estuve con los fierros de chico. Y fui tratando de conseguir gente que esté capacitada como para ir haciendo. Rodé por muchos talleres de chapi pintura hasta que, bueno, terminé haciéndola en un taller que pudo más o menos satisfacer mi necesidad de lo que yo quería hacer. La camioneta estaba totalmente original, toda desgastada por los años que tenía y por el abandono de tantos años. Motor fundido, la caja rota, diferencial, tren delantero, todo en condiciones deplorables. Pero sí, el casco estaba muy bueno, estaba muy sano. Inclusive el 90% de todos los paneles son originales de fábrica, no se le cambió nada. De un principio yo ya tenía una idea que la quería dejar. Hay muchas camionetas, esta es nacional, por ejemplo. Hay muchas camionetas nacionales excelentes, muy buenas armadas acá en la Argentina. Yo ya desde el principio tenía una idea de lo que quería por unas imágenes que había visto por internet. Y era la idea mía, así, tirarla a lo más americana posible, a lo más yankee posible, para sacarla un poco de lo estándar que hay en el país. Yo empecé todo junto. Es decir, la desarmé en mi taller completa, del paragolpe delantero hasta el paragolpe trasero. Se le sacaron todos los accesorios, todo lo que es mecánica. Y arrancamos por el chasis, yo arranqué por el chasis. Arené todo el chasis, desarme íntegro el chasis, lo arené todo. Arme todo, lo pinté todo con pintura en polvo. Y armé todo lo que era, tren delantero, tren trasero. Y después, bueno, empecé a armar toda la mecánica. Y la carrocería la desarme íntegro y la llevé a un taller de chapa, que me la empiece a hacer en los parches que tenía y el trabajo de chapa y pintura. Esta era la más básica de todas. En estos modelos, por ejemplo, esta versión no traía ni calefacción, no traía, bueno, aire acondicionado, dirección hidráulica, frenodisco, eso no tenía nada. No existía en esa época. Por lo menos en lo que eran, porque eran chatas de laburo. Eran chatas para cargarla, para hacer reparto, para el campo. Lo que decían, la chata. Que era para cargarla y para usarla para campo. Era lo más básica y ordinaria posible. No, esta venía sin bagueta, sin insignia, sin nada. Las insignias esas de abajo solo la traía. Y yo me hice traer de afuera lo que eran todas las molduras, que son de acero inoxidable. No son pegadas, son todas abulonadas a la carrocería, junto con los parantes traseros que eran todos de Estados Unidos. Que en Estados Unidos sí había una versión que era un poquito más de lujo, y la que era base y la de lujo. No, esta venía con la parrilla pintada de blanco, el paragolpe pintado, y nada más. Básica. Esta era blanca, esta en sí, cuando yo la compré era blanca. Blanca y con accesorios, con antióxido, toda así, emparchada. Sí, mecánicamente el motor era de 230, lo llevé a 250. Le puse escape todo a ser inoxidable, con múltiple, todo de 3 a 2, 3 a 2, y después fui con un caño para atrás todo a ser inoxidable. Después tiene caja ZF de cuarta, de Torino. Tiene diferencial Dana 44 con autoblocante, que eso no venía de fábrica. Le puse freno a disco en las cuatro ruedas. Adelante tiene de silberado y atrás tiene de vento, los discos y los calisper. Después tiene, bueno, calefacción que le puse yo. Toda suspensión especial la hice con espirales más bajos. Tiene todo lo que es tren delantero, está todo adaptado, todo de la silberado. Viene todo con bujes de goma. Después, lo que sí en el interior, bueno, tenía un butacor entero. Yo le puse butacas independientes de Toyota. Tiene dirección hidráulica y tiene cremallera de Hilux. Es decir, que no tiene caja de dirección como viene la silberado. Tiene lo que es cremallera, algo ya más moderno. Toda adaptada, con bomba de dirección, todo. Y es todo hidráulica con cremallera. Después el tablero venía muy obsoleto. Yo le puse todo instrumental el SIAP de Torino. Se lo distribuí en el centro del tablero, como venía más o menos distribuido el Torino. Tiene la radio AM, FM, toda digitalizada, con pendra y con Bluetooth. Es como un equipo Pioneer que se le puso adentro de la radio original. Y se le tapizó todo el tablero, todo en cuero, para sacar un poco de lo común, de lo que era todo chapa pintado, igual que los tapizados de puerta. Y está toda alfombrada, con alfombra bucle. El volante, por ejemplo, es un volante que me lo regalaron mis hijas para un cumpleaños, para el Día del Padre, no me acuerdo. Que me lo trajeron de Estados Unidos, todo en madera, con aluminio. Bueno, lo saqué todo un poco en contexto. La instalación eléctrica se la hice toda, toda completa y adaptable a lo que yo tenía. Por la calefacción, por el electroventilador. Yo la armé con el fin de usarla. Me gusta verla, me gusta andar en la calle. Me gusta que la gente, vas a cualquier lado y te dice, oh, mi papá tenía una igual, yo aprendí a manejar con esta. Viene la gente mayor y me dice, yo tenía una cuando era joven. Me gusta disfrutarla, me gusta mostrarla, exponerla. Pero más me gusta disfrutarla.